Petro y Mancuso con el perdón social ahí si hay una unidad de pareceres, de criterios y de formas de concebir la vida la vida civil y la vida política entre Petro y Mancuso si hay identidad entonces coinciden en muchas cosas entre otras con la cercanía que tienen con factores de producción y de venta y de tráfico de cocaína entonces ahora están de acuerdo con el perdón social claro, a Mancuso le interesa para salir de la cárcel a Petro le interesa para conseguir los votos que todavía pueda tener el mono Mancuso entre la gente que seguía sus órdenes y sus instrucciones y me imagino yo que ese será el sentido de la alianza pues doctor Fernando lo que se supo es que Salvatore Mancuso quien estaba detenido en una cárcel en Georgia en los Estados Unidos sostuvo una conversación telefónica con Gustavo Petro para según él mismo lo ha dicho expresar preocupaciones por la seguridad de su familia abro comillas respecto a parte de lo que dice ese documento me he enterado que públicamente se ha referido usted a una conversación telefónica que tuvimos la cual yo busqué en efecto corroboro que así fue esa ha sido la única vez que hemos hablado y fue para expresarle principalmente mis preocupaciones por la suerte de mi familia y por la forma en la que se había encaminado una negociación que desmovilizó a más de 30 mil combatientes es lo que dice Mancuso esto fue una de las afirmaciones que le hizo a la propuesta de perdón social que ha planteado Petro aquí el tema es doctor Fernando ponga usted a cualquier otro candidato a cualquier candidato ponga cualquiera a Enrique Gómez o a Ingrid Betancourt o a Rodolfo Hernández a Federico Gutiérrez pónganlo a cruzarse cartas o llamadas telefónicas con cualquier terrorista o criminal preso en los Estados Unidos a ver cómo es el escándalo el otro día y dicen de todo de esa persona no pero pues no es el de la Colombia humana pues no pasa nada él sí se puede hablar con todo el mundo y no pasa nada nadie dice nada malo bueno y por qué no aprovechamos para que nos cuente qué pasó en Ciénaga de Oro en materia política Ciénaga de Oro que está en la costa atlántica y que uno supondría es uno de los grandes bastiones electorales de Petro pues la verdad yo también creía lo mismo que usted acaba de decir yo pensaba igual cuando supe que iba para Ciénaga de Oro el candidato Federico Gutiérrez lo primero que se me ocurrió fue caramba qué reto más grande llegar al pueblo donde nació Gustavo Petro supone uno que hay más gente de Petro que de Fico pero lo que vemos en la manifestación fue realmente impresionante llovió un aguacero durísimo por más de tres horas y a pesar de todo ello doctor Fernando llena la plaza de Ciénaga de Oro llena la plaza en apoyo a Federico Gutiérrez mire usted es que la gente que está más cerca conoce más de qué se trata y sabe muy bien quién es Gustavo Petro y a dónde conduciría el país y a dónde iría a parar Ciénaga de Oro con una presidencia de Gustavo Petro por eso la gente de Ciénaga de Oro sale a hacer una gran manifestación en favor del contendor de Gustavo Petro es decir en favor de Federico Gutiérrez